El número de nuevos casos de cáncer en México al año se incrementará en 65% hacia 2040, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, por lo que es necesario informar sobre el padecimiento, destacó este jueves un especialista. El incremento anual de los casos de cáncer en México es preocupante y debemos continuar creando conciencia sobre este padecimiento para incrementar su detección y tratamiento oportuno, precisó Max Sarachaga, director médico de AMGE en México, en un comunicado. En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, que se conmemora cada 4 de febrero, el experto recordó que en 2020 esta enfermedad provocó más de 900.000 muertes y rebasó los 195.000 nuevos casos en México. De acuerdo con la OMS, el cáncer de mama persiste y como el más mortífero en México, pues durante 2020 cobró la vida de más de 7.000 personas y fue el cáncer que más casos nuevos dejó, con más de 29.000. En tanto, el cáncer de pulmón sumó más de 7.000 muertes en México, mientras que en el mundo se reportan más de 1.7 millones de decesos ese año. Además, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó que el cáncer se ubicó como la cuarta causa de muerte en México en 2021, con el 8.3% del total de las defunciones. No obstante, Sarachaga señaló que actualmente, gracias a un diagnóstico adecuado y a tratamientos innovadores y de última generación, los pacientes pueden mejorar su calidad de vida. Informo para Multimedios Televisión, Mariana Trejo.